Muy bueno, muy bueno. La peseta buenazo está. Tiene que seguir siempre adelante así. Y traen una cachorrita chiquita acá. ¿Cuánto tiene? Unos seis meses más o menos. Seis meses, sí. La castración es fundamental. Ah, sí, 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 sí. Sí, porque si no se juntan muchos perros y andan muchos perros en la calle. Sí, no, eso es lo mejor que van a hacer. Muy bueno, muy bueno. En el Brasil tendría que tener eso también que no tiene. Es un relajo de perro allá en aquella playa que da asco. Sí, tiran basura, atajan las personas. Es muy importante que hace Uruguay. Yo siempre estoy apoyando a Uruguay. Sí, me gusta mucho el trabajo. Tú vives en la barra de chui brasileña. Sí, sí, en la barra de chui brasileña. Ya apareció la cuadra y tal. Empezamos a dar de comer entre las vecinas. Y bueno, estaba siempre dándole atención. Pero no quiere entrar a la casa. No quiere estar en una casa. No, no quiere porque cuando estuvo asidentada la encerramos en una casa como un mes y medio, dos meses. Y estaba como enojada. No quería. Hasta que ella no estuvo bien, no la dejamos salir. Pero está, ahora no queremos que sufra más, tener más perros ni nada. Porque, este... Así que está, optamos por... Está, y la trajimos con un vecino que me dio el apoyo de traerme. Y bueno, acá. Vamos a solucionar el problema con ella. Lo mejor que pudieron hacer es eso. Porque está lleno de perros. Hay gente que viene acá a pasear y dejan los perros tirados. Es lamentable, pero es así. La gente los tira en cualquier lado. No les importa. De algún lugar salió, pobrecita. Que no sé ni cuántos años tiene tampoco. Por lo menos cinco años hace que anda la vuelta, ¿no? O más. O más, sí, yo no sé. Espero que tome conciencia la gente y que... O se ocupe un poco más de los animales porque, la verdad, que es vergonzoso. No, no, es impresionante. Allá en la barra brasileña es algo por demás. No, no, no. Gracias por ver el video.